En Real Madrid, Televisión en directo, Superliga, Cadete, Grupo Único, Jornada Décimo Quinta, lo que es lo mismo, la última de la primera vuelta, campo número 6 de la ciudad de Real Madrid, el Cadete A del Real Madrid que se enfrenta a división y están ya saltando al césped. El equipo de Pau Quesada con Javier en portería, con Melvin, Ferran, Marcos García y Aguadón, Defensa por delante, Ignacio, Interés, Paul Durán y Diez, una banda para Reyes, la otra para Liberto, arriba Barroso, el pichichi del equipo, el pichichi de la categoría. Dieciocho tantos en su primer año, Jaime Barroso en el Real Madrid, vaya temporada que se está marcando. Vamos ahora en defensa por delante, Vilchev y Aymar, Diego en la media punta, una banda para Agui, la otra para Iza, arriba Rodri, Agui que es el máximo goleador, Ángel del Águila, del Getafe con seis tantos. Julio J. Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, Víctor. No se puede ver un mejor partido en la categoría, no se podía ver la semana pasada porque se enfrentaban el segundo contra el primero. Sí, exactamente, siempre hacemos el chiste de que quieren ser el supercampeón y evidentemente pues están... Más de un gol por partido, Jaime Barroso en su primer año en el Real Madrid, nada más y nada menos. Cuidado que viene el Geta, la pelota dentro del área, peligro, el disparo la pisó Joel, un ex de la fábrica y el balón se fue a saque de portería. Sí, efectivamente, hay de Joel, viejo conocido, Joel Fortes, también en el once hemos reconocido. Que está preparando el Real Madrid, que la pone el primer palo, casi gol olímpico, el remato del segundo y acaba deteniendo a Aron, a punto de marcar gol olímpico. El que ha votado el córner, el balón se cierra mucho y la saca Aron porque esa pelota se colaba. Sí, sí, yo creo que hemos visto ahí a tantos jugadores, estaban todos pensando en a quién iban a poner el centro, si primer palo, si segundo y bueno, pues con picardía, vamos a ver. Cuidado que recupera Reyes, Reyes que la pone, Barroso sobre el pecho de Aron. Porque se ha llevado un pelotazo en el pecho, entre el pecho y la cara ahí, de Jaime Barroso después de la buena. La realiza el Real Madrid por esta banda derecha, donde está llegando mucho peligro, que viene la prolongación de Paul para José Antonio Reyes, ya con velocidad, la pone. ¡Fue el juego! ¡Ay, qué pena! Porque la jugada era magnífica, el toque delicioso de Paul Durán, que lee el fútbol como nadie. Existente que estaba fuera de juego. Yo no sé si Juanjo estaba enganchado. Sí, difícil. La toma es difícil porque por perspectiva va a ser imposible que lo podamos decir. El línea de fondo, mete el centro, peligroso, la saca Paul. El balón para Aymar, en la frontal la prolonga para el otro lado. Le queda el disparo. ¡Alto! El remate de Joel. Saca de portería. Cuando ataca al Getafe, mueve muy bien la pelota. Y con mucha gente. Totalmente. La frontal, ¿eh? Paul para Reyes, ahora le puede coger. Ahora le puede coger, que tiene mucha velocidad. Ahí está Reyes. Reyes con esa velocidad puede llegar hasta el final. Ahí está José Antonio Reyes. Se cruza Juanjo. Oh, mete el centro. Se la lleva Reyes. Sigue detrás del área. El remate. ¡Fuera! La estaba pidiendo Barroso. La estaba pidiendo Liberto. Pero es verdad que tenía la Paul. La intentó meter en la escuadra y se le va. Pero qué velocidad de José Antonio Reyes. Imparable. Después de incluso una buena corrección que hizo aquí Juanjo. Pero se lleva otra vez la pelota Reyes. Y es verdad que está muy encerrado. Es imposible que pueda haber. El toque de descarga de Barroso para Paul. Se echó encima rápidamente Joel. Ahora el que adivinó es Paul. Qué bien lo hace. El toque maravilloso. ¡Barroso! La jugada es magnífica. Creo que ahí no hay fuera de juego. Me da la sensación de que Liñán estaba... Para evitar el remate de Iza. Y corre otra vez Reyes. Sale Reyes. Y va a ser tarjeta amarilla. La primera del partido para Joel. Sí, además. Que han tenido que parar a Reyes. Porque está imparable. Este autopase de nuevo. Cómo cambia el ritmo. Pero ahí. Esa zancadilla de Joel. Peligrosa. Yo creo que al entrador Miguel Ángel Casillas le preguntas. Pero ahora lo contamos. Que viene Barroso y puede marcar. ¡Está Barroso! ¡Mano! ¡Mano, mano! Pues ojo que se puede ir a la calle. Y tiene que ser que a tuina roja. Pues efectivamente se va a ir a la calle Aarón. Un momento importante en el partido. Minuto 37. Tarjeta roja a Aarón. Porque sale de su área y para el disparo de Barroso. Evitando el gol. Pero se tiene que quedar con uno menos el Getafe. Sí, ahí no hay otra solución. El reglamento en ese sentido es muy claro. Golpear a Aguado. Está también Liberto. Que más para despistar porque va a ser Aguado. Efectivamente salta por encima. La pone Aguado. ¡Directo! La saca Sabu. Y el rechace se le va arriba a Paul. O a Ferran, ¿no? Ferran. Quedó con esa pelota después de un buen lanzamiento. Le queda un poquito centrado. Va con mucho efecto. Saca una buena parada. Con Aymar. Y junto a ellos Diego. Y arriba. Cuidado, cuidado con esa pelota que... No hay fuera de juego, sí. Fuera de juego, dice el árbitro. Y un asistente concretamente. Aymar, Vilches y Diego se quedan en el centro. Y arriba ha dejado a Rodríguez. Y que se quedaba el otro jugador. ¿Vamos a ver el otro jugador? Sí, sí puede ser. Sí parece de Genio Barroso. Es verdad que no tenemos... Sí que se puedan echar más atrás. Cuidado que viene Agui, que tiene mucha velocidad. Ahí corre Agui con Marco García dentro. ¡Arià! El remate fuera. Menos mal. Menos mal porque esto con esa velocidad. Y por eso lo ha dejado desenganchado Miguel Ángel Casillas. Y bueno, al ser un entrador de... Que ahí hay que tener cierto cuidado. Cuidado que viene Melvin por la parte derecha. Línea de fondo. Melvin tiene que frenarse. Le cerró bien ahí Vilches. El balón arriba de Paul. El remate de Barroso. Que le ha dado demasiado tiempo a pensar a colocarse. Entrar y ahí no ha podido colocar la cabeza donde quería. O como quería. Ahí está. No puede darle el giro porque... El responsable de la acción defensiva. Vamos a ver. Cuidado que viene Reyes. Ahora en el fuera de juego. La va a poner. Se pasea. No llega Liberto. No llega Barroso. Y el balón que toca en el banderín. Y se va directamente a Clara del Real Madrid. Que pase ahora. Fantástico de Paul. Que libera a Reyes. Que mete un buen pase. Lo intenta por la izquierda. El Real Madrid está aguado. Aguado con 10. 10 que filtra el pase. Ahí está Reyes. Deja pasar. Barroso en el fuera de juego. Barroso para adentro. Gol. Azor de Barroso. Que dice que sí. Que no quiere faltar Azor. Que mete el décimo noveno. Y este es de los importantes. Dejó pasar Reyes. Barroso que partía en posición correcta. Latigazo abajo. Inapelable. Para adentro. El 1-0 del Real Madrid. Que se adelanta por fin. Gol de Jaime Barroso. Era de... Aquí estuvo como defensa central. Vamos a ver dónde se situó. El Getafe ya ha demostrado que es un equipo peligroso. Ignacio la pone a la espalda. Uy, qué control de Reyes. Qué maravilla. Se mete dentro del área. Y está Reyes que la va a intentar. La pone atrás. Fuera. El remate de Díez. Que acarició la pelota. Que la dirigió. La portería del Getafe. Pero se le ha marchado por un palmo. Control maravilloso de Reyes. La pone atrás. A la llegada en segunda línea de Díez. Que ahí coloca el cuerpo. Todo bien. Jorge en el lateral del área. Tira el caño. Línea de fondo. Va a meter el centro. La pone atrás. ¡Díez! El balón arriba. Saque de portería. Muy meritoria la acción de Reyes. Otra vez persiguiéndola hasta el final. Un poquito atrás a Jorge. Que vuelve a intentar una buena jugada. El remate de Díez. Muy forzado. Y con la bola hacia la parte derecha. Es donde llega Jorge con ventaja. Y en el fondo va a ser el balón. Lo saca Samu. Bajo palos a Marcos Viega. El balón otra vez de Reyes. Otra buena parada de Samu. Creo que este va afuera. Pero por si acaso. El Getafe con dos muy buenas paradas. La primera tiene mucho mérito. Porque le va ahí a quemarropa. Y saca muy bien. Se remate de Marcos Viega. La segunda de Reyes. Y con efecto. Sí, a lo mejor sí que entrará. Sí, pero precisamente por eso. Porque como no ha habido. Cuidado. Vamos a ver que viene Viega. Viega, Viega en la frontal. El peligro. Y está Viega que la pone. Ahí Barroso dentro del área. ¡El palo! Ahora con la diestra. Ahora el latigazo ha sido con la diestra. Ha metido el gol con la azul. La pone en el palo. Se lamenta porque era la sentencia. Lástima porque lo había hecho todo bien. Sí, la verdad. El balón para Ignacio. Tiene un apoyo. Encuentra el de Jorge. Descarga bien a Melvin. Ahora tiene más espacio. Mete el centro. Ahí no falla. Gol. El lazo de Barroso. El segundo. Otra vez con la zurda. Pase de Melvin. Que por ese carril diestro. El pase de Jorge. Para la descarga. Levanta la cabeza. Se libera. Barroso de Mena. Y ahí casi, casi empuja la pelota dentro de la portería. Atención. El partido vigésimo. Gol de Jaime Barroso. Bueno, pues golazo. La verdad. Poco que decir. Este equipo de Pau Quesada y de Mánquez López. La bola que viene para la parte derecha para Beto. Beto que se la puede poner a Barroso. Se le pasa por detrás. El remate de Reyes. La saque con el pie Samu. Corre corto de Reyes. Dentro del área. Pone atrás otra vez. El remate se va alto. Yo no sé si llega el pie o el post. Vamos a verlo ahora bien. Balón muy bueno de Beto. Se le queda un poquito atrás a Barroso. Y ahí. Tengo dudas todavía. Yo no termino de ver claro tampoco. En cualquier caso no entra que lo... Ahora sí. Final del partido. Julio J. Sánchez. Muchas gracias a vosotros. Ha ganado el líder al segundo. Es decir, Madrid de Pau Quesada que sigue líder. Y ahora es más líder en la siguiente jornada. 2 a 0. Ha ganado el Real Madrid al Getafe. Enseguida en Real Madrid Televisión. El Juvenila ante el Rayo Majalahonda. No se lo pierdan. No se lo pierdan. No se lo pierdan.